Y continúan los escándalos jurídicos en la administración distrital. Según lo ha indicado el alcalde de Buenaventura, al igual que el gerente de la sociedad de acueductos y alcantarillados de Buenaventura, podrían ir a la cárcel por cinco días. Al igual, estarían cancelando cinco salarios mínimos vigentes mensuales. El alcalde José Félix Socorro Minota no deja de estar metidos en líos jurídicos. Sumado a la audiencia de imputación y medida de aseguramiento por el presunto delito de apeculado por apropiación, ahora deberá pagar cinco días de arresto por desacatar una tutela interpuesta en el año 2010. La medida se desprende de la acción judicial instaurada por Janet Patricia Rascos Paut en contra de la Alcaldía Distrital de Buenaventura. En el fallo del incidente de desacato, se ordena imponer a Ocorro Minota la sanción de arresto por cinco días y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales vigentes, por abstenerse de cumplir con la orden impuesta en la sentencia de tutela número 046 de septiembre 28 del 2010. En la misma decisión, también se ordena el arresto de Juan Carlos González Cortés, en calidad de gerente de la Sociedad de Acueducto de Alcantarillado de Buenaventura, o por quien haga sus veces las sanciones de arresto por cinco días y una multa equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes, por abstenerse de cumplir la misma sentencia. El fallo también solicita se compulsen copias a la Procuraduría General de la Nación para que inicien las investigaciones disciplinarias en contra de Ocorro Minota y González Cortés. De acuerdo a la información extraoficial que se pudo establecer, el mandatario está a la espera de que sea el alto tribunal el que analice la situación y se resuelva el fallo.